Uuuuh, Immortal Massey Uuuuh, Lada Merziao Uuuuh, Lada Merziao Vive la vida lo que eras o como tu quieras Pero siempre seras el destino escrito con mi lapicera Para mi será, así será, en la misma cena Compartiendo la bandera con la respecta cordialidad Así serán, se plastican Si no siente la realiciencia rapera Como Massey King, hermano de Cora, guerrero de oro Haciendo la vida entera por el rap en paz Descansa en paz Un saludo para toda mi gente de Quito, Ecuador Nosotros somos la King Kong Galactic Squad, baby The K.K. Motherfuckin' C En la Cora, en la Casa de la Cultura El 20 de Septiembre Para toda mi gente de Ecuador Imposible faltar, papa Desde Chile, Quilcoquilla, yeah